qué dice mi amigo bienvenido a la nueva casa ya está, está la chimenea te lo ves a barata 300 mil dólares cuánto y por qué tan cara no, no, está barata que no ves aquí que tiene mucha historia ¿quién la hizo esa avispa? ¿qué puedo decir? esta es la chimenea esta es la chimenea el adobo de viejo el adobo de 12 qué bonito de haber estado hace dos años y este es el famoso 96 y me vas a incluir todas estas avispas que andan aquí este cuarto extra el baño ya está listo para que le ponga el adonico yo creo que me la vas a tener que dejar a medio precio porque no tiene ventanas es lo único que me puede no se pudo cerrar el trato y no más porque no quiso ponerle ventanas pero pues ni modo ya encontré se me hace que esa esa piedra es la que me gustó voy a decirle al compa David a ver si nos la podemos llevar oye David ya encontré la piedra que me quiero llevar ahorita la echamos ahí en la máquina una de esas esa es la más chiquita se va a hacer o no se va a hacer la carrita y ahora como le digo a David que no sé cocinar ya está confiado que si va a hacer el desayuno y como le digo que no sé cocinar ayúdeme llegaste tú y de ahí ya no me sé las palabras ¿cómo salió? ¿bien? bien me voy topando ahí ¿qué tal camarada David? unas carreras mi compa